Tras dos años soltera y totalmente enfocada a sus proyectos laborales, Irán Castillo confesó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con el guapo actor Diego de Erice, a quien conoció en la telenovela El Bienamado donde fueron pareja. Estamos saliendo, le tengo un cariño muy, muy especial, además está bien guapo. Entonces, pues tiene todo, dijo al programa Intrusos. Al respecto el histrion recalcó, vamos a ver qué nos depara este 2019, ella está soltera yo estoy soltero, si la amistad que tenemos pues brinda esa cercanía y ahora que empezamos a trabajar juntos hace que nos unamos aún más, pues no sé, veamos qué sucede. Pese a la diferencia de edades, pues ella tiene 42 y el 32, Irán Castillo y Diego de Erice no se preocupan, pues dejaron claro que no es ningún impedimento para que puedan tener una relación. Con respecto a su hija, la también cantante explicó que la niña le tiene mucho cariño. Mi hija lo quiere mucho desde hace mucho. Con respecto a su hija, la también le tiene mucho cariño.